La oscuridad en la montaña es especialmente los miedos, miedos que puedes tener tú interiormente. Las noches del Everest fueron de las noches más complicadas que he pasado en mi vida. La primera noche me cogió en casa sola y llegó un momento que buscaba información de tantos sitios, no encontraba nada, que llegó un momento que dejé de mirar y dije, me voy a tumbar en la cama porque no me veo capaz de seguir sentada o de pie o haciendo cosas por casa. Y continué buscando por todas partes, por internet, información que no me llegaba de ninguna parte. Incluso llegué, que luego lo supe posteriormente, a comunicarme con una persona que estaba en el Everest en ese momento, en el campo 3, y era una persona ciega. Yo le preguntaba si había visto a mi hijo, a una persona ciega. La oscuridad supera con la luz. La oscuridad supera con la luz. La oscuridad supera con la luz. Gracias por ver el video